Oscar Fabián Pérez Rondón, oriundo de Bosconia, y su novia Sandra Núñez Guerrero del Copé y Cesar, fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en la Troncal de Oriente, en sentido Fundación La Loma del Bálsamo, en el Magdalena. La pareja se desplazaba en un camión cisterna cargado de combustible diésel, conducido por Oscar Fabián, el cual colisionó con la parte posterior de otro vehículo pesado. El camión cisterna se incendió tras el impacto, quedando atrapados en las llamas Oscar y Sandra. La identificación de las víctimas fue posible gracias a los familiares de Sandra Núñez, que nos había llamado para manifestarles que iba de regreso en el camión, junto con su novio Oscar Pérez. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.